Excel es una herramienta muy importante y muy buena que nos ayuda a hacer proceso, pero si te digo que también puede ayudarnos a leer celdas, mira como lo hace seleccionamos la celda dice lee la celda para leer le damos a aceptar y quiero que escuches hola colegas de Excel mira que interesante ahora que sean varias celdas, venimos para acá le damos un clic seleccionamos el rango de celda le damos a aceptar y mira que sucede, hola colegas de Excel bienvenidos a Cepamos Excel es un gusto saludarlos a todos desde el día de hoy están listos para el video de hoy y para aprender como hacer este grandioso video quiero que te atento y no te lo pierdas hola colegas bienvenidos a Cepamos Excel estoy muy emocionado de tener aquí presente el día de hoy en este grandioso día está maravilloso en este canal o en este video vamos a conocer diferentes maneras de usar las macros por algo muy interesante lo que vamos a implementar que nos va a ayudar a optimizar a ganar tiempo cuando también no quieras leer algún texto muy largo y quiero que mires cómo crear macros en Excel para leer en voz alta el contenido de rango de celdas capítulo 41 sí, vamos a crear una macro fantástica que te va a ayudar a leer celdas no importa el contexto la cantidad de datos que tengas la cantidad de escritura él te va a leer todo el rango o todo lo que esté escrito dentro de la celda como tú viste antes de iniciar el video fue muy interesante cómo lo vamos a aplicar y de qué manera y también antes de comenzar quiero que vayas a ver el video en el que estamos trabajando cómo transferir datos de un libro de Excel a otro libro fue muy interesante cómo lo hicimos y de qué manera y entrando en tema ahora sí vamos a comenzar con nuestro video bueno como tú ya sabes va a ser muy bueno este tema me gustó demasiado y nos va a ayudar mucho entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a entrar al programador muy bien y VisualVisor perfecto te quiero decir el módulo o el código perdón también lo tengo copiado por si tal vez no funciona lo tenemos copiado como emergencia entonces ¿qué vamos a hacer? ahora sí vamos a venir a módulos acá a insertar un módulo el código que vamos a implementar es bastante corto va a ser corto la línea no es muy larga ya tenemos un módulo aparte porque te lo quiero explicar cómo lo vamos a implementar entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a crear primeramente cómo se llama la macro yo le puse sud en este caso sud muy bien leer leer celdas le puse como nombre sud leer celdas para que nos ayude aquí es únicamente para leer una celda vamos a hacer el ejemplo aquí creamos la variable din texto se llama ash de tipo stream se va a llamar ahora din celdas muy bien ash de tipo ranger de tipo rango van a ser las dos variables que vamos a utilizar como ejemplo tú puedes utilizar lectura voz etcétera que tú quieres y entonces aquí primeramente solicitar al usuario que seleccione la celda aquí para que seleccionemos la celda primeramente on error vamos a crear aquí una línea para evitar errores on error cierto resume next esto nos va a ayudar por si se produce un error luego aquí set celdas la variable celdas que utilizamos ojo le pusimos aquí se llama mejor celda porque la lectura llama celdas vamos a cambiarlo por no equivocarnos mejor celdas mejor celda además la variable celda es igual aplicatio como es de costumbre aplicatio punto que un ipunbox va a ser promedio un ipunbox entre paréntesis que vamos a colocar luego las comillas sería aquí aquí seleccionar muy bien selecciona o seleccionar una celda para leer dos puntos cerramos la comilla le damos coma en este caso y aquí que vas a colocar tip p como está ahí como aparece tip p en este caso dos puntos es igual al número ocho y cerramos el paréntesis y va a ser la condición que nos va a ayudar mira que no produzo ningún error o sea que está bien luego aquí on error en este caso got que siga es igual a cero para que siga el procedimiento ahora que sigue ir aquí validar si se hace una selección de la celda aquí con un if if celda vamos a validar que esté la celda is celda is en este caso not ing not de tipo t esto es para que nos ayude a seleccionar la variable de la celda nos valide si si la estamos validando si en este caso aquí un msboss msboss que diga no muy bien no sea seleccionado 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 muy bien ninguna ninguna muy bien ninguna celda en este caso puede colocar aquí punto comillas coma vba podemos colocarle aquí el de exclamación coma ya sabes que sería tu título sepamos excel que sería tu título ese sería el mensaje luego un esisut un esisut para que continúe y aquí editif ahí estamos validando ahora que sigue aquí obten la celda de la selección o sea para seleccionar la celda dentro del campo sería texto texto es igual muy bien es igual a celda punto value punto value y por último aquí para poder aplicar la voz que es la que acabas de escuchar que escuchaste en el video anterior application muy bien application punto aquí sería space muy bien que sería space de tipo voz aquí spec direccionamos spec y aquí sería el texto para poder cerrar nuestro ciclo y esto sería todo este es el pequeño código que nos va a permitir leer la voz mira que el código es muy cortico no es nada largo vamos a ver cuando lee F5 no produce reloj F5 y claramente aparece introduce mira aparece el código introduce selecciono una celda paralelo voy a cancelar y aparece no seleccionado ninguna celda como puedes apreciar que voy a hacer voy a correr un poquito aquí y le voy a dar F5 me llama aquí mira estamos aquí selecciono la celda y le voy a dar aceptar mira que interesante vuelvo y te lo repito F5 ahí como seleccioné dos celda le voy a dar escape no voy a seleccionar la segunda claramente le voy a dar aceptar bienvenidos a Cepamos Excel es un gusto saludarlos a todos desde el día de hoy me gusta esto como nos puede ayudar a leer porque si nos envías un archivo con mucha información tranquilamente colocamos el código nos puede leer dentro de la celda todo lo que tenga o de varias celdas vamos a hacer ahora con el tercero F5 tenemos la tercera celda la C1 le damos aceptar están listos para el video de hoy así con este código lo podemos implementar vamos a volver mira como lo hizo interesante bueno que sucede aquí yo sé que tú viste que yo seleccioné varias celdas voy a hacerlo para ver que sucede le doy F5 selecciono dos celdas y claramente me produce un error ¿por qué produce un error? porque aquí lo estamos haciendo sobre una celda entonces necesitamos hacerlo ahora sobre dos celdas para poderlo implementar y que se vea mucho mejor el código entonces vamos a hacerlo aquí es con una celda ahora van a ser con dos celdas voy a finalizar muy bien y ahora vamos a generar otro código claramente ¿qué vamos a hacer? vamos a crear la variable sud leer yo le puse leer rango se llama nuestra variable sud leer rango aquí sencillamente ¿qué vamos a hacer? o ¿qué nos puede ayudar? el mismo código lo vamos a copiar control c control v y aquí hay que hacer unas modificaciones primeramente vamos a agregar otra variable dim rango hash muy bien dim rango de tipo range nos va a ayudar ¿qué vamos a hacer aquí? aquí donde dice celda lo vas a cambiar por rango primeramente muy bien aquí donde dice if lo cambias por rango evidentemente es la ventaja que tenemos del código y aquí sencillamente abrimos un for age ¿cierto? age celda in rango sería la condición dejamos el código que está aquí celda.tes subimos aquí un poquito aquí luego de esta condición aquí tal cual aplicate un spain spake le vas a coma vas a colocar aquí spake spake creo que se dice sig spake con k a muy bien como está copiado ahí s i n c tal cual tiene que copiarlo como está ahí k a s y n c o la y dos puntos igual a true para que nos ayude muy bien mira que la variable tenemos que mira que si coja spake muy bien spake tal tal sk aquí tiene que ser en mayúscula para que funcione s in c muy bien in c y aquí que vamos a hacer aquí un do muy bien do events events para que nos ayude y aquí un nets celdas para que el código pueda funcionar esto sería todo lo que habría que hacer en esta pequeña línea lo copiamos tal cual sin ningún problema vamos a mirar cuando leemos f5 como va a reaccionar nuestro código vamos a actualizarlo pero aquí le cambiamos el nombre bueno vamos a actualizarlo voy a correr un poquito f5 me aparece el letrero introduce una celda para leer primeramente una celda hola colegas de excel la leyó muy bien ahora que sean dos celdas hola colegas de excel bienvenidos a sepamos excel es un gusto saludarlos a todos desde ella de hoy excelente ahora nuestras tres celdas no olvides dejar un comentario y darle like y suscribirte totalmente gratis actualizamos y las tres vamos a ver que nos va a decir ahora nuestro querido excel o código hola colegas de excel bienvenidos a sepamos excel es un gusto saludarlos a todos desde ella de hoy están listos para el video de hoy mira que interesante me encanta este código me gusta como lo implementamos es lo más de cortico y tenemos las dos funciones déjame un comentario que te ha parecido cual de los dos crees que más útil para que lo expliques es un trabajo mira como lo hemos hecho estas dos líneas quiero que las miren bien puedo tomarles un pantalla eso si quieres para que pueda utilizarla mira como estas dos líneas me acaban de leer este código que tengo aquí y si colocamos más celda suscríbete suscríbete al canal coma que es gratis que es gratis punto seguido gracias por su apoyo todo lo que tú coloques en la celda es sencillamente te lo va a leer sin ningún problema muy bien si lo quieres más grande para que tú veas que si funciona vamos a hacerlo nuevamente al programador visual vice llamamos el código de la voz arrucir un poquito aquí y lo haré primero con cada una de ellas F5 para leer una celda como no se le suena nada aparece ese mensaje le doy escape ojo tienes que para llamar la celda claramente apareció ahora vamos a leer toda la oración seleccionamos todo el rango hola colegas de excel bienvenidos a sepamos excel es un gusto saludarlos a todos desde ya de hoy están listos para el video de hoy suscríbete al canal que es gratis gracias por su apoyo y si seguimos copiando aquí deja un muy bien aquí deja un comentario que muy bien es gratis mira vamos a actualizar nuevamente acá seleccionamos todo el rango desde donde quieres que inicie y me lee toda esta lectura vamos a ver como reacciona nuestro contenido o nuestra lectura nuestro código hola colegas de excel bienvenidos a sepamos excel es un gusto saludarlos a todos desde ya de hoy están listos para el video de hoy suscríbete al canal que es gratis gracias por su apoyo deja un comentario que es gratis mira incluso que me lee hasta cada palabra que yo coloque dentro de cada celda me gusta este código porque nos puede ayudar a optimizar muchos procesos de pronto a leer lectura tal vez que a ti no te gusta leer que tal vez te demoras mucho entonces con este código que acabo de implementar lo puedes utilizar que vamos a hacer ahora vamos a llamarla cada una de ellas vamos a insertar dos botoncitos excelente nuevo y ya se llama control c y vamos a darle aquí cal leer celdas aquí le cambiamos su nombre leer celdas insertamos otro botón misma medida nuevo el de acá se llama muy bien card llamar y sencillamente lo podemos hacer ahora sí desde con botones leer leer varias muy bien celdas celdas excelente lo corro un poquito para que me quede grande y listo entonces que va a pasar cuando yo le de un click aparece la macro selecciono hola colegas de excel cuando quiero que sean varias selecciono dos hola colegas de excel bienvenidos a sepamos excel es un gusto saludarlos a todos desde y a de hoy entonces así podemos implementar este grande uso código que acabas de apreciar me gusta demasiado puede ser de gran ayuda y mira cómo nos permite hacer lecturas sin ningún problema de cualquier tipo ahora bien yo sé que dirás pero bueno por qué no lo pones en inglés yo lo puse en inglés ensayándolo pero no me toma como tal el traductor en inglés sino en español porque es en el país que estamos para hacer eso hay que entrar a tu equipo directamente cambiarle la fecha cambiar el idioma al equipo porque si lo haces al excel no haces nadie directamente al equipo entonces hacer eso pues siempre es demorado cambiar el idioma todo lo demás pero está muy bueno incluso creo que también sirve en inglés aquí hello hello muy bien leer celda pero ella me lo lee así ya me entendés pongamos aquí happy que es feliz selecciono la celda ya me entiendes que incluso hasta me lee en inglés sin ningún problema cualquier tipo de texto o de oración que yo tenga aquí escrita mira que interesante me aplica todo este método y como tú lo puedes hacer sin ningún problema ya sea en inglés en español en francés en portugués me imagino que lo dirá no sé cómo se escribirá en chino o en portugués otros idiomas pero este código puede servir para poderlo implementar como acabas de apreciar entonces voy a dejar aquí los comentarios para que te puedas guiar aquí coma aquí solicitar muy bien solicitar al usuario que muy bien seleccione una celda sería en este caso el de acá un comentario validar muy bien validar si se ha seleccionado seleccionado una celda sería aquí otro comentario aquí obtener el texto de la celda muy bien y el último que es el código que es el más importante leer el texto en voz alta esta sería la línea que podamos implementar seleccionamos control c la pegamos acá abajo control v sería el mismo ciclo aquí seleccionamos pero aquí control c aquí es diferente aquí es una celda sino un rango de celdas de celdas porque son varias celdas y sencillamente aquí la vamos a colocar aquí como código aquí como comentario perdón leer el contenido contenido de cada celda en el rango este sería ya sabe que lo demás es para leer la celda y leer aquí en voz alta entonces con este código lo implementamos y mira que fácil fue no olvides suscribirte al canal déjame un comentario para que llegue a más personas y mira como lo hicimos utilizando ese pequeño código que fue lo más de cortico sin ningún problema aquí en Excel usando este grandioso método que acabas de apreciar mira que interesante me lo hizo esta grandiosa lectura como tú puedes apreciar déjame un momentico le escribo algo para poder finalizar con el video bueno ahí le puse pues lo que sería para finalizar el video y vamos a hacer que nuestra querida macro o nuestro querido Excel lo haga por nosotros si le suena a celda incluso hasta para despedida nos puede servir es de aquí que harían nuestro video por el día de hoy queridos colegas de Excel queridos colegas de Excel espero que este maravilloso video les haya sido de gran ayuda y les haya gustado suscríbanse al canal denle like y compartan el video para que más personas puedan expandir su conocimiento recuerden nuestro lema expande tu conocimiento les mando un fuerte abrazo y hasta pronto y nos veremos en nuevos videos para aplicar más contenido de Excel y de Macros para que llegue a más personas y esto sea mucho mejor hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!